Muy bien, nosotros desde la Defensoría del Pueblo planteamos que en este momento y dadas a distintas cuestiones externas y ajenas a la realidad provincial y municipal pero que afectan al valor final del precio del transporte de pasajeros, llámese volatilidad del valor de los combustibles, llámese problemas de insumos para importar autopiezas o chasis para recambio de unidades, llámese discusión paritaria y llámese cuestiones referidas a actualización de los precios del valor de consumo o cuestiones de inflación, nosotros entendemos que no es esta la oportunidad de convocar a la audiencia para discutir y también que entendemos que hoy el servicio, no dicho por nosotros sino diagnosticado por todos los que participaron en la audiencia pública, el transporte de pasajeros en el área interurbana realmente es muy deficitario con múltiples inconvenientes y que a eso además no tenemos todavía una nueva licitación que una nueva licitación permitiría plantear de alguna manera el estado de situación del parque automotor si podemos incorporar nuevas unidades, lograr líneas de financiamiento mejores, rediscutir nuevas rutas, etc. me parece que daban las condiciones como para nosotros plantear la no conveniencia de discutir en este momento. Si entendemos que hay que sincerar que las tarifas, por supuesto, han quedado por ahí desactualizadas y que si no fuera por el apoyo y el soporte que hace el gobierno provincial a través del programa Chaco Subsidia que de alguna manera plancha con subsidios el valor final del boleto, hoy estaríamos en otro precio. Entonces, frente a este contexto de situaciones, nosotros planteábamos que no es conveniente en este momento actualizar el servicio, tanto en la audiencia que se realizó el día viernes en la ciudad de Resistencia como la que se celebró el día de CEDEM en la localidad de Barranqueras. La opinión, Pedro, fue de un diagnóstico compartido por todos los actores presentes desde el usuario hasta las autoridades, hasta por el mismo sector o cámaras empresariales que manifestaban que hoy el servicio no se presta en las condiciones adecuadas, que no hay una posibilidad de mejora del sistema si no se actualizan las tarifas, dicho por uno de los sectores. Y nosotros, ¿cómo fuimos a la Defensoría? Nosotros, más allá de tener una percepción, nosotros realizamos un estudio de campo, una suerte de encuesta de satisfacción y calidad, una pequeña muestra viva de casi mil personas en los siete u ocho lugares más estratégicos de las paradas de las líneas urbanas e interurbanas, que nos permitió a nosotros detectar una múltiple sensación, ya sea de enojo, de duda, de, bueno, ansiedad por si suba, tal vez suba la calidad del servicio, trasignación en muchos casos, es decir, ya no pida el usuario cuestiones de alta calidad, ya que sea de unidad refrigerada, unidad calefaccionada o unidad de cero kilómetros con menos de cuatro o cinco años del parque automotor, sino que pedía que la frecuencia sea razonable, pedía que la unidad esté limpia, que esté en condiciones higiénicas, también cuestiones de la propia logística, es decir, mejor señalamiento de paradas, mejor estado de paradas, mejor información en cuanto al recorrido de líneas, información digital sobre el recorrido de líneas. Bueno, esa fue un poco nuestra percepción y la que nos llevó a nosotros plantear que entendemos que la tarifa claramente está desactualizada y no se corresponden los valores. Ahora bien, tal vez este no sea el momento de discutir, porque hay otras cuestiones externas que deberían ser resueltas, tanto macros como micros, y a partir de ahí sí discutir y actualizar eventualmente el valor de la tarifa final. Hay que destacar el trabajo que hizo la Subsecretaría de Transportes, no solo en la información, sino también en la disponibilidad, que muchas veces es algo que te pide que la información sea accesible y fácil de digerir con suficiente anticipación para que el usuario pueda saber de qué se discute. El estudio es hecho teniendo en cuenta valores económicos para fijar una tarifa. Allí se distinguen múltiples ítems que hacen al valor del kilómetro del recorrido por pasajero de una unidad, y el estudio provincial determinó como tarifa técnica, como se la conoce, un valor de 114,96, si mal no recuerdo. Bueno, ese no es, por supuesto, el valor final. A ese valor técnico posteriormente se le va sumando y adicionando el subsidio, tanto provincial y en menor medida nacional, que es el que establece en definitiva el valor final. La Cámara de Empresarios planteó un estudio con un valor claramente superior, entendiendo ellos que hay otras condiciones que inflan, entre comillas, el aumento o el valor del pasaje, como ser también discusiones de paritarias del trabajador de UTA, cuestiones de gasoil, cuestiones de lubricante, cuestiones de importación, etcétera. Distintos insumos que hacían que ellos entendían que el valor final debería ser cercano a los 180 pesos aproximadamente. Y la Municipalidad de Resistencia también hizo un pequeño estudio que les dio como valor final 79 pesos aproximadamente. Bueno, ese valor, como les comenté, debería posteriormente ser aplanado en base a los subsidios, principalmente provinciales y a muy menor escala nacional. Bueno, pues ha finalizado el plazo de audiencias, ahora hay un plazo de 30 días para rediscutir en base también a lo que se presentó en la audiencia, a lo que se manifestó en las audiencias, y bueno, también es trabajar a la subsecretaría de transporte de la provincia en la necesidad de adecuar la tarifa en base también al esquema y régimen de subsidios. Lo importante es que sacó, que salió en la audiencia, me parece que todos diagnosticamos que el servicio es necesitario. Ahora bien, quienes tomamos decisiones o quienes ocupamos lugares sabemos que no nos podemos quedar solamente en el diagnóstico y también tenemos que ocuparnos de lograr las soluciones o al menos un menú de alternativas de trabajo. Por eso, en este sentido, nosotros planteamos como meta poder avanzar en una nueva licitación. Segundo, que es la mayor cantidad de controles, supervisaciones y eventualmente sanciones para las empresas que no cumplen un servicio mínimo, Pedro. No estamos hablando de cuestiones de máxima, servicios mínimos que le permitan al usuario de una ciudad, de un área metropolitana de 500.000 habitantes, algo grande, saber mínimamente cuándo va a pasar la unidad. Y en tercer lugar, también de tener cuestiones básicas que hacen a la logística del servicio, sistema de información digital, vía app, mejoramiento de los sistemas de señalización, de los sistemas de corredores, pensar el transporte no como único de ciudades, sino en una perspectiva de área metropolitana y en ese sentido también nosotros necesitamos a que se convoque lo que es el ente regulador del transporte del área metropolitana, que de alguna manera trabajaría con todos los municipios del área metropolitana de resistencia. Bueno, múltiples desafíos, hay propuestas, cada uno desde su sector planteó cómo entiende que debe mejorarse esto y nosotros como, de alguna manera, peticionando por el interés de la ciudadanía, pero, entre paréntesis, es bueno que la ciudadanía pueda participar de estos espacios y también manifestar sus pareceres o sus formas de percibir, en este caso, el sistema de transporte de pasajeros. Creo que cada uno de sus sectores planteó su visión y, bueno, la intención en definitiva es lograr de una vez por todas, y como en su momento también lo tuvo resistencia, un servicio por lo menos de mínima calidad.